¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ramóricos! ¡Lay, lay, lay, lay! ¡Estamos con Figgs! Por fin lo traigo, coño, por fin lo he podido comprar. Digo, vamos a traerlo antes de que no lo nerfen, por favor. Porque ya en el 7.3 se ha salvado. Que no me llamen, por Dios. ¿Me llaman? Me están llamando y no quiero. Hola, es que de mierda, ¿te puedes ir a tomar por culo? ¡Oh, Dios mío! Martini, sé que estás solo, pero no. O sea, no puedo quitarle Skype. Gracias, Dios mío, gracias. O sea, siento las molestias, ¿no? Hay un tema que me han puesto nuevo Skype así porque sí. El Skype Preview o algo así. No sé qué cojones es. Es una mierda de Skype porque es rarísimo. Ahora que ya me he acostumbrado al otro. Y no sé cómo se quita. O sea, no tiene... O sea, se te queda ahí acoplado. Y no tiene, digamos, la ventanita para cerrar. O sea, a veces te aparece, a veces no. A veces te llaman, lo puedes colgar, a veces no. Cuando te llaman, después te aparece aquí abajo. En plan, ¿quieres silenciar la conversación o quieres...? Y yo, pero no, tío. O sea, no. Hola. Voy a tener que tirar flash aquí. Eso, es más siete. Voy a tener que poner un guard. No sabía ni que había un Shaco. O sea, imaginaos cómo ha sido la partida. Voy a gastar aquí maná. Por el tema de gastar, de pillarme la pota. Bueno, tenemos un Zed que toca mucho los huevos. Pero bueno, hay cosas que hay en la vida. Quiero tirarle el tuelo, pero no. Pero va a ser que no. Sin Zaya llega es un poco tarde, lo siento, amigo. Y mira todo el fall que tengo aquí. Eso es. Bueno, 16 minions a 16. A ver, si pide esa ayuda. No la vamos a matar ni de coña, pero bueno. Uy, ahora sí. Hostia puta, tío. Medio año para tirarle la E. Bueno, para levantarlo. A ver el tema. Que no me puedo aquí hinchar. Con la llamada y con los cojones de Dios, tío. Y el Lanzo de Shaco me ha quedado muy frío al principio. Si el Zado te quiere ser el subnormalito. O sea, si es el de junglas, está bien que ha dos el último minion. Pero no puxéis, coño. Porque fijaos, ahora yo llego y no tengo ningún puto minion. Y ahora llega el subnormal del Zed y se los lleva a todos. Aquí tiene un blanco como una chasa. Tira la Q, traje de nuevo. No sé, nivel 4, pero bueno. Me corto el paso por aquí. Y para mí. Este tiene que ser para mí, yo lo siento. El tema. Que eso, que había puxado la línea como un hijo de la gran puta, el Chilzao. Y claro, yo llegaba aquí, el Zed tenía un montón de niños para farmear. 27, que se ha quedado el payo. Y yo tenía mierdas para farmear. Martín, ¿y cómo lo llevas, loco? Mátalo. Boom, dice el 3. Pues muy bien, 3. Eres un macho. Pues lo quería tener Ziggs porque sigue estando super broken. Y ahora ya veréis el tema de tirar torres. O sea, si al juego se basa en tirar torres. Porque en realidad se basa en tirar torres. Pues Ziggs está roto en ese tema. Y si pido un Minium, estaré más roto aún. Ojo, eh. You want to kill me? Lol. Que me haya dado la última Q. No. Ha pillado el 6 como un subnormal. Y yo no. Ni me he fijado. Ziggs está fit. Ok, sona. Lo que tú digas, amigo. Vamos a responderle la típica de bronza. A ver si se raya. Que te pires subnormal. Es que madre mía. Tienes toda la jungla. Es que voy a robar la jungla. Al que lo que ha pasado es. Me ha calentado. O sea, primero por el gankeo. Que me lo ha hecho fatal. Primero he tanqueado yo todo. Y... Ni me ha intentado ayudar. Ni hostias. Tío, me tanqueo algo con la barrera. Y ya le he ganado todo el shit. Pero... Pero ni una E. Ni una tristeza en la vida. El raguinho, tío. Después de querer traer... Hace tanto tiempo... Aquí al amigo. O sea, yo que no era muy bueno este tío, hombre. Pues este ahora me va a hinchar la carota. Pero muy buena. Bueno, ya tengo la ulti. Así está. Un poquito de poción. Y para esto. Ah, ¿he recuperado minions? Sí, pero no... O sea, sus minions cuentan más, digamos. ¿Por qué no? Pues nada. 43, 45... Perfecto. Ese hombre no me va a dar el loot subida. Seguramente, pero bueno. No pasa nada. Creo. De momento no me va a pasar nada. Pero con 6... Lo que viene siendo es esto, ¿vale? Cuando el hombre vaya a intentar darle un básico... Tú le tiras la bomba. Así. Un poquito 6. Esto lo tendría que haber hecho en el minuto 2... Bueno, en el minuto 1.40. Es cuando se juntan las linies. Pero no lo he hecho. Porque soy así especial. La ulti después está muy bien para lankear en línea. Por si alguien se queda tocaíto. Hostia puta. Me ha roto el ano. No. No. No te entiendo. Tú le dan que os. O sea, he tenido la oportunidad de hacerle aquí uno contra uno a este hombre. Sin esperar al otro. Pero bueno... La verdad es que el Z ha pillado mucha ventaja al principio con la kill que me ha hecho a mí. Y la otra y la segunda. Y llegar al 6. Sobre todo el haber pillado toda la experiencia de todos los minos que habían ahí. Y yo estar al 5 después de haber perseguido aquí al Renekton y estas cosas. Se nota. Se nota bastante. Parece que no. O sea, parece que es flameño. Que lo es. Pero se nota bastante. El bote está en la puta caca. ¿Por qué está en la caca? ¿Por qué está en la caca? ¿Por qué está en la caca? ¿Por qué la zona? Muy, 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 muy. Tengo que hacerme el Sonia. Tururururururururum. Mira que a frameño no me gana de tanto. Hostia, 29 a 71. Compadre. Me da mucha rabia el tema del Zed. Que es... Te tira la W y desde... Desde Cuenkin te mata. No lo mato con la ulti. Es el problema. Pensaba que le daba el gordo, pero no. Pues nada, farmear de lejos. Todo lo que se pueda. El Zed me va a tirar alguna W. Y alguna Q le tengo que tirar también. Es que me saca dos niveles. Los que puedo farmear con básicos... Se ha farmeado con básicos y ya está. Todo parece que van a morir. Eso lo parece. Eh, no, adiós. Adiós, Zona. No le quitas nada, Zona. No le quitas nadita. Esta partida... Mira, me gusta por el tema de que vamos perdiendo. Vamos a intentar despushar el tema. Hostia, la Jinx ya tiene el... El lanzapenes este. Me lo van a reventar. Así os lo digo. El Martini ya puede tirar la torre de bots. Es lo que me jode, que me dé la segunda Q. La primera ya me jode tras la segunda. No entiendo saber la otra vez. Perfecto. Pensad que se va para atrás, tío. Entra la última en plan... Bueno. Bueno. Ya está, hombre, ya está. Esta vez se le han cruzado los cables, pero mucho. Os lo digo ya. Dan Luke, dice. Como que te has cruzado, pero mucho. No es que... Somos tres contra uno, por mucho que sea Renécton. O sea... Martini, has entrado con la Q desde aquí hasta aquí. O sea, por Dios. Mira el chino que viene a entrar por detrás. Como el chino no se la haga ya. El chino tiene muy poca velocidad de ataque o no parece a mí. No sé. La torre... Me la tiran, creo. No tengo ulti para defenderla. Uf, casi, casi. Casi, casi. Es toda ahí la cosa. A ver, no sé dónde está Shaco. Está haciendo dragón, tranquilamente. Tranquilitamente. ¿Sí, qué? Me cago en... Puto chino, tío. El chino... Vale, en selección de campeón me ha dicho que es de... No sé qué island. No sé, una isla que está por Madagascar y que habla en francés. Entonces, ahora podéis entender el por qué es así de bueno. Porque es francés. O sea, habla francés, ¿vale? No es que sea de france, pero habla francés. Que es lo mismo, cuenta, ¿vale? Y el chino, pues, va a hacerse el blue porque lo necesita tanto. O sea, no te libras ya. Pero quieres entrar, Chinin. Que te funcione con Sora no quiere decir que te funcione conmigo. Vamos a ver. Bueno, por lo menos Martina te da los bots. La tenías ahí, por Dios. ¿Qué malo es? Uy. Me ha hecho aquí una vaiteña buena, ¿eh? Buena zona. Bueno, es la única manera de vaitearle a este hombre. What the fuck, dice el chaco. Llora, hombre, llora. Llora que te va a venir bien. A ver... Me ha venido de sorpresa, eso sí, pero... Teniendo el flash y la barrera, podría vaitearlo un poquito. Este juego ya veis que lo que más cuenta es vaitear. Pero bueno, hay veces que yo vaiteo tanto que me matan. Mira, llevan media hora. Bueno, media hora no, pero... Cinco minutos llevan por lo menos presionando el mid. Ya han perdido el top y el bot, por eso. Hay que presionar sí, pero... Con un poco de cabeza también. O sea, si presionas, deja uno en top o uno en bot. O sea... Mira quién coño se queda en cada línea. ¿Tenemos un asedio? No. El chinzao cuando quiera entrar, ¿sabes? Llevan media hora por aquí rondando. Viene el Z aquí. Se ha tirado la ulti aquí. Y no se tira el chinzao. Porque tiene unos cojones de hierro. Esa es buena, Martín. No tienes el luz, ¿eh? No deja las bombas por acá. No se nota que es la... Hostia, ¿te has dado cuenta tú solo, Chogart? ¿Cómo va esto? No creo que con un ulti la mate. No creo, ¿eh? ¿Sabéis lo jodido? Que estar aquí en mid 90.000, tíos, pues... No te deja frondear mucho. Con esto tienes no maná ilimitado, pero sí que tienes mucho maná. Entonces, yo solo puedo despushar esto tranquilamente. Por mucho que hayan cuatro ahora mismo. Teniendo los CDs que tienes... O sea, con el Morelo ya, con Ziggs... Ya eres casi dios. Casi, ¿eh? Voy a unirlo, ¿sabes? Chisado, tío. Dice, voy a entrar por aquí. Después no entra. Y es como comer mierda. La ulti a ese me gustaría, ¿eh? ¡Buff! Le quito lo que puedo, ¿eh? Ese me lo llevo yo a lo mejor, eso. No, Martini. La palma es más chichote. Un problema es Shaco, que creo que está vivo. Se le encierta la Q. No, se lo tenías que dar al otro. No se lo tenías que ir a por la Jiggs. Voy a tirar esto aquí. ¿No? ¿Qué le ha dado a la Jiggs? ¿En serio? Estoy a esto tirado. ¡Ya está! ¡Con esto se tira torres! ¡Me cago en la puta! Bueno, me ha matado. Es normal. Con eso se tira torres. Y sí. Vale, y ahora, en cuanto nos hagamos este tema... Más risas aún tirando torres. Yo no vuelo un blue, pero es que ni para atrás. ¡Ey! Hemos tirado tres torres por una de mid que llevan asediando. Lo he dicho en el 14, creo, 15, que estaban asediando durante 6 minutos. Pues... Pues 10 minutos. Ahora sí la torre. Ahora sí la tiran. Pero bueno, nos llevamos un dragón de mientras. Que a mí ese dragón me viene para tirar torres después. Pues... Vale. Hemos igualado torres. Hemos igualado kills. Hemos igualado dragones. Sí, porque tenemos uno de montaña y ellos tienen uno de... De... De nube. Para mí me va mejor el de montaña, en realidad. Perfecto, me han venido a saquiel. Vamos, suavecita. Esas trampas no me dan a cuento, Jinx. Le va a venir el saco. No, pues no, no está. No, 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 no. Ay, Martín, y si le hubieras dado la cul... Vamos a traer a Mil, ¿eh? Podemos. El tema es que en bot van a morir esos dos. Ah, pues no. perfecto, perfecto, osea, he tirado la W ya para cargarlo antes, un poquito antes, ya esta, nada mas que he cargado razoneados se lo hace no, martini, lo cojo martini, martini martini, martini martini, martini, la ulti que mas fallado, tío y el Z aquí se me ha escapado que la W, pero bueno, no tiene mas no ha estado tan mal, hemos tirado una torre de mid, hemos tirado la de bot, la top nos ha tirado 20-20, esta compensado, vale en términos de datos, esta compensado yo paro muchas veces en esta partida, pero bueno esta compensado igual un poquito de esto martini esas ultis no te hagas el dractar de primeras hombre el dractar tiene natalidad si, vale, entonces ya esta el dractar estaba pensando, ahora tiene natalidad el dractar si, entonces háztelo no porque vamos, con Varus y letalidad se echéis piruleis quizá cuando me toco otra vez al EC pillo Varus por el tema de la letalidad para enseñarlo en serio sonis esta la ulti hay, pero no se si a la otra la ha pillado no por lo menos al 3 me lo hago loco que me ha dado con leo B2 en toda la boca a ver 20-21 bien a guardar esto a guardar esto perfecto bien podríamos ir puxando bien si pero van a renacer ya pronto sabes entonces voy a poner un buen aquí mira con pasiva quizá me hago la torre no demasiado pronto no tengo tan subido la W aún ojo James si vas ahí con un poquito de saborcillo amargo bueno pues no es esto ya en el 1 estoy acostumbrado a ponérmelo en el 1 o no o me hago esto primero ahora si que me puedo ir que se puse a esto solito son minios de frio osea no venía nadie no llega nadie quizá el Shaco me podía llegar como no lo he visto con los wards digo pues para adentro esto me lo podía quitar y hacerme esto ya hay que despushar un poquito el mid para que siga con sus hazaños en el bot pueden haber tres personas cuatro dos ahí por lo menos si hay uno en top tres hay otra vez ya la cuarta no se donde está la cuarta tendría que ser Shaco la ulti te la comes martirio no hay mala ulti eso otra ulti ahí pero no me lo hago bueno estos están perdidos ya este es mio venga pablito si escapas en línea recta no tiene más y si tira para atrás ya venía el otro a darle lo fácil que se hace es este dragón para tirar torres más rápido chinito chinito que te gusta mucho pushear y robar farmator el duende de madras es que no me acuerdo como se llama la isla isla me acuerdo de la de al lado que se llama isla mauricio pero esta donde vive el tío este el chinzao esta al lado de madrascar no me pidáis el nombre o isla de además es en plan español déjame mirarlo mientras vaqueo demasiado tiempo demasiado tiempo he tardado no, no se ahora mismo bueno pues es de una isla y ya sabéis que madrascar esta por áfrica esta abajo abajo casi en el sur de áfrica a la derecha pues hay una isla al lado de madrascar que es esa y despues al lado de esa esta isla mauricio isla no me acuerdo tío del nombre si hay fc barcelona wifi que dices que dices martini esto es la copia no, no es la copia como que no es la copia me he quedado muy pillado aquí se que hay que crear la ulti que no es la copia lol y la otra se hace Martini se lo comen Martini se lo comen, bien comido Zig, ¿sería? ¿y qué? Estaba yo tres hardeando Con mi amigo tres Si los demás morís No sé lo que hay Uy, ese flash, qué bonito le ha ido ¿Veis qué pasa? Tendrías que haberte escapado por acá No, me como las trampas Bueno, no es tu casa, hombre Haciendo el subnormal ahí Este era el tío ese Me iba a quedar, hombre Bueno, se pira Hay que dejarlo a sus anchas ahí mismo Bueno, flash por ulti está bien Dentro de lo que cabe Dentro de lo que cabe Me digo que esté bien Y además si muere, pues mejor Nos haremos el tema este Ah, ya está terminado Si muere la James Con el pusho que tenemos de los dos Pathetic Steams Bueno Tú no es que seas muy bueno Pero es que te has hincha como una perra ¿Qué crees? Que limpia el todo Lo limpio Bueno, me he encantado Solo quería ir a ayudar La digla pasa es que se ha hinchado mucho en bot Porque la zona es un poco extraña Pero, bueno, Martín siempre ha sido un poco extraña también La verdad es que se ha recuperado por la montaña Después está seleccionado La verdad es que el Renator es un poco paquete No parece Y aquí el amigo Shaco Pues también ha muerto Unas cuantas veces Si quieren hacer la veinteña del varón ¿O cómo hagan eso? Contádmelo equipo ¿Os podéis hacer el varón tranquilamente? ¿Tenéis al Shogat, tío? Que se come el varón Bueno, pues Shaco, troleadinho Así tampoco tiene mucha Mucha gracia Si Shaco está troleando ¿Quién ha puesto un guard desde ahí? ¿Para ya alguien por ahí que no sé quién es? ¿Hola? ¿Que le queréis dar un básico? Flipándome a yo Flipando Vale, estaba al Z Me he quedado muy pillado ¿Quieres bailar conmigo un tango? En ahí no me la hago, uno contra uno A no ser que yo esté muy lejos Vamos a cortarle el paso por aquí Venga, buena Jix Pues intenta matar a las horas Eso es lo que tiene muchas veces, ¿vale? Que intentas matar a uno y... Ahí es ahora mismo o se ha suicidado Ahí estamos de acuerdo We can bar on now, sí Pero podemos tirar esto De mid, ¿sabes? O sea Joder, hostia No sé si lo habéis visto Pero he metido un básico Que ha sido de la risa ¿Veis? 800 de básico O sea ¿Para qué quieres una DC? Si tienes un puñe de los Zix que rompe torres solo A esta torre también se verá algo Oh ¿Lol? ¿No saltas eso? Puta Cuando es el cuerpo a cuerpo Está bien, está bien Está bien, Tresi Te lo compro Te lo compro por la ulti de la Jix ¿Qué dragón es ese? He mostrado todo el inhibidor de mid Que ya es bastante worth Ahora mismo el Xin Zhao Se tendría que estar despuchando el bot Más que el dragón Es como que casi más importante O sea Si se llevan ellos el dragón Es un dragón Cero importante Y ahora fíjate Cómo se va el bot a tomar por culo Es segunda torre de bot Por un dragón de mierda No 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 Además Estaban dos en mid Vale El otro está siendo el tontito en top ¿Qué no significa? Que se podrían estar haciendo el varón Que no se lo hagan Es cosa suya Pero Por poder La Jix está Bueno Este está zona varón La Jix estaba zona varón Quizás se lo han pensado Pero Por poder Se lo tendrían que haber hecho Cuando han visto que había tres en bot Y que yo estaba muerto O sea Las claves son esas ¿Vale? O sea Matemáticamente era eso No sé yo si eso es buena idea ¿Qué hace ahí el Zed? Zed está yendo por nuestra jungla muchas veces Para no ser Para morir Como la perra ya es Bueno Vale Zed a ver Si que uno contra uno me gana De acuerdo Pero Si le gusta suicidarse Que llevo unas cuantas Nueve días del pobre Al Algoritis Vamos a hacer A que Madre mía Cómo me gusta Hacer los retrasados Hacer damajes Y estoy a ver Si después de esta Con la de Nautilus Que Vi el vídeo No sé si aún no lo he visto Pero bueno A veces me lo reveo Y esas cosas Me he hechizado ¿Te has marcado? No se quede Entra aquí con la E Difícil Hazaña Finish Sí Deberían de finishar No es más Tendría que Quería tirar top Por si acaso Reviven ¿Sabes? Jinx es la de cada Si esta hace casi que guay Vaya No no Martini Vete a acabar Vete a acabar ¿Veis por lo que decía Me empieza a tirar el top Porque si lo defiende Jinx O sea Me han liado Dicen No es que esta fe cae Me los he creído No sé por qué he creído En el equipo rival Pero bueno Me los he creído Teníamos que hacer varón Ahora mismo No, que este tío no va a dejar un bloop Pero es que ni a dos tías ¿Sabes? Lo que he dicho Es que Jinx Parece una feca No es que este feca Pero bueno Aquí los damajes vuelan Y aquí está Ahora orte Jinx Compañero ¿Qué te quieres hacer? ¿Alguien? Venga, buena Parece muy interesante Tu vida ¿Tengo zonio? Sí, vale Puedo dejar de arruinar un rato más Nos hemos cargado A los dos carries O sea Al mid y al ADC Chaval ya está gordo Está tan gordo Vamos Que el test no puede fallar El puto gancho Bien LOL LOL El damajín del básico Digo Le daba un básico Y le trae al lado doble Pero no había hecho lo falta Report saco Forward connection Pues No sé Podríamos Uy, uy, uy Martini loco Voy a básicos Y me trae el bicho de este ¿Sabes? Tengo que la... Que me la van a avisar ¿No? No sé si he flasheado Voy a tirar ya estas torres Que me están tocando los cojones Es que calculo en plan No, un básico Y la W Pero cuando tengo el básico Cargado, la pasiva Más el Lixe Pues es puta risa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues ya veis que con Ziggs Aunque la partida se vaya mal ¿Vale? O sea Con tirar bien... Bueno, con tener el morelo Y ahí lo que han hecho Han hecho fatal En el momento en que han ido todos a mid Y no han defendido ni top Mi bot Que después hemos ido tirando En las torres poco a poco Y yo Entre yo y Varus Si nos ponemos en mid O sea Da igual que pushen Porque no va a venir Ningún mid O sea O nos diveaban O no podían pushar el mid O sea Eso tendrían que ver ellos Tendrían que decir Bueno, pues vamos a otras líneas E intentemos que se separen otra vez Pero Si se juntan en ese momento Teniendo los campeones que teníamos Pues era imposible Si hubiera sido otro campeón En mi Yo que sé A mí O yo que sé Cualquier chorrada de estas Pues sí que Sí que la partida habría cambiado Pero mira Ha tocado la suerte de tener Ziggs Y que hayan hecho eso Y Hemos remontado a partir de eso Y Poco más gente A partir de aquí Ya estamos en bronce 2 No sé cuántos puntos me dan aquí ahora Y Promo para bronce 1 Bueno, jugar en autismo Me lío yo solo Es la tontería de la vida Así que nada gente Que va bien Y boas loites Poco más Yo